Es el momento de presentar a nuestra invitada del programa en el día de hoy, así que con todo gusto le doy la bienvenida a Liliana Daunes. ¿Cómo te va, Lili? Buenos días, bienvenida. Bueno, buenos días, encantada de este convite, participar junto con ustedes. Bueno, lo que tengo que decir, reconocer públicamente de modo muy vergonzante, es que en tantos años no hemos hecho una entrevista y hago un mea culpa en ese aspecto y lo hago público porque realmente lo siento así y lamenté estos días no haber tenido la oportunidad de seguir charlando, tomando en cuenta nuestro punto de partida común en otro siglo y en otras circunstancias. Pero bueno, me venía acordando de eso, de nuestros cabellos oscuros y otra forma de pararnos a lo mejor, pero qué lindo, qué lindo reencontrarnos ahora. Sí, el fenómeno es que, bueno, tenemos que hacer alguna aclaración. Nosotros tuvimos la suerte de encontrarnos estudiando la carrera de locución en tiempos muy revueltos, en la noche oscura de la Argentina, en la Argentina de la desaparición de personas, de los secuestros, del terrorismo de Estado. Y después, bueno, cada uno caminó su camino, salvo un pequeño periodo, que sí lo recuerdo con mucha grata, un grato paso en la memoria, que fue la FMR de Rivadavia, en aquel sótano de la calle Arenales. Y después yo, bueno, me fui a Mendoza, cada uno su vida, pero venimos de ese tremendo momento de estar estudiando la carrera de locución en donde uno volvía a la plata, en mi caso, y venía con la carga a cuestas de tanto terror dando vueltas, ¿no? De esos tiempos de la historia uno rescata esto, pero además rescata esa suerte de recuerdo casi escolar, casi de festejo permanente en la diversión de hacer lo que uno quería hacer y le gustaba y se preparaba. Y vos hiciste un camino muy lindo, muy grato, en materia de militancia, con profunda convicción feminista y latinoamericana, que creo que eso vale la pena destacarlo, y preguntarte si hay un momento donde se te ocurre o si ya venía trabajando tu cabeza en función justamente de encontrar esta forma de comunicar y de comunicar entre las pares, entre los pares, les pares, estos tiempos que nos toca vivir ahora, ¿no? Mirá, yo creo que sí, que hay una historia personal que está relacionada con la rebeldía. El nacer en una familia muy típica, hermano varón mayor, papá y mamá bastante conservadores, una nena que crece con menos privilegios que el hermano y empieza a cuestionarse. Esa es parte de la realidad de la historia personal. Y después, al llegar de La Pampa, yo soy de provincias, ¿no? Entonces, llegada a Buenos Aires, empiezo a relacionarme con distintas personas y entre ellas algunas feministas de lugar de mujer, por ejemplo. Luego, un viaje me conecta con feministas de otros países y me hace empezar a cuestionarme, incluso situaciones subjetivas y personales. Y en cuanto al trabajo concreto, estaba en Radio Belgrano, aquella nombrada Belgrado de la Primavera Democrática, y participé como periodista del Cuarto Encuentro Nacional de Mujeres. Y creo que a partir de haber participado de ese encuentro, yo ya venía con mucho compromiso, trabajando con organismos de derechos humanos, sumo para mi oficio de comunicadora la posibilidad de hacerlo parada desde el feminismo. Y fue una elección en aquel momento y luego se transformó en una forma de vida, porque el feminismo te cuestiona desde lo subjetivo hasta lo más amplio que es el sistema patriarcal y los sistemas de opresiones. Entonces, parada en ese lugar, sin necesariamente haber hecho específicamente programas para mujeres, como se acostumbraba en aquellos primeros tiempos, digo, parada desde el feminismo, fue que empecé a mirar y cuestionar y comunicar. Antes de que hablen los chicos, mis compañeros, y que te pregunten lo que quieran, quiero yo señalar que también, citando aquella formación nuestra en el marco del encuadre profesional que tuvo hasta aquellos años la locución, la mujer era virtualmente un objeto, la mujer desempeñándose frente al micrófono, era más que mujer, era casi prostibularia la participación y el trato que recibía. Y, bueno, felizmente se han roto, falta un montón, pero se han roto unas cuantas barreras que terminaron con ese destrato, ese maltrato, y que buena parte de eso se debe al esfuerzo de minas como vos, que lo han marcado, y que han además asumido la responsabilidad de estar frente a una conducción, a un trabajo personalísimo, de producción personal, en el sentido de llegar a comunicar desde el lugar que debe comunicar la mujer, y no complementario, que también es una tarea que ha sido muy ruda, muy chocante para muchas compañeras, frente a los requerimientos, dicho esto de la mejor manera posible y diplomática, a los requerimientos para acceder a la actividad profesional plena y trascender desde otro lugar, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo, fuimos durante largo tiempo, seguimos siendo algunas mujeres, adornito, ¿no? La parte de color de una historia comunicacional, y muchas otras compañeras, y me he sumado a eso, y algunas jóvenes me consideran pionera, pero ha habido muchas antes, que rompimos un poco esa pared de cristal, no techo, el techo todavía no lo hemos podido romper. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, está Lucía Casajús, que seguramente quiere hacerte alguna pregunta, y también Axel, así que vamos con Lucía. ¿Qué tal, Liliana? Bueno, un orgullo, un honor tenerte hoy acá en Meridiano Virtual. Yo quería, se me ocurren muchas cosas para ti, charlar con vos, pero me gustaría profundizar un poco en esto que te comentaban recién con Mario, como mujer de radio, con este largo camino que todos y todas sabemos que tenés en la radio, y también como militante feminista, algo decías recién, pero me gustaría que profundizáramos, desde que comenzaste en la radio hasta estos tiempos, ¿qué cambios efectivamente viste en el lugar que tiene la mujer en la radio? Bueno, fundamentalmente el cambio, insisto, ha sido en nosotras mismas. Yo creo, como dice un breve poema, andamos cambiándonos nosotras para cambiar el mundo, pero por eso, para cambiar el mundo, cuando tomamos conciencia de que estamos luchando contra muchas opresiones, tenemos que cambiar nuestra subjetividad. Estamos inmersas en una cultura patriarcal, racista, capitalista, que nos pone, digamos, en un lugar a las mujeres que debemos, primero, trabajar con nosotras mismas para luego poder hacer en la relación interpersonal con los compañeros los diferentes cambios. Yo tuve la suerte de participar de algunos proyectos progresistas donde algunas cosas teníamos en común y había que discutir otras, en especial esta posición de las mujeres, pero digo, ese empoderamiento se fue dando a lo largo del tiempo y creo que eso es uno de los cambios fundamentales porque el pararnos en un lugar de seguridad personal y además de entretejido con otras nos ha hecho más fuertes para poder enfrentar las discusiones y poder ser parte no del adorno sino del pensamiento. Ese es uno de los cambios fundamentales y yo creo que a partir de... tiene que ver mucho con los encuentros nacionales de mujeres, ahora los llamamos plurinacionales, pero fundamentalmente a partir de ni una menos y esa conciencia que hemos tomado contra las violencias y esa multiplicación de conciencias, somos muchos cuerpos en las calles, cosas que ahora la pandemia nos ha retraído un poco, pero esa es parte de la realidad de nuestra historia de lucha ha podido dar con muchas mujeres que enfrentan la responsabilidad de pensar y de comunicar. Estos son los cambios fundamentales. Y hablando de esto de comunicar también te quería preguntar Lidiana ¿qué rol juega el uso del lenguaje? Una conquista que de a poco también vamos dando. ¿Qué rol juega el uso del lenguaje desde los medios de comunicación? Bueno, esa fue una preocupación mía muy cotidiana en cuanto a la utilización en los medios del lenguaje. Yo había en algún momento pensado y lo ejercía a hablar del nosotros cuando en el lenguaje inclusivo estaba solamente puesta la mirada sobre las mujeres que habíamos sido negadas durante toda la historia en ser nombradas por lo menos en nuestro castellano. Y fui ensayando diferentes maneras fuimos ensayando también colectivamente diferentes maneras de nombrarnos y fuimos poniendo la A como algo fundamental para la visibilización. Y en estos últimos tiempos las disidencias, estas otras cuerpas que se presentan con mucha fuerza también para querer ser nombradas tanto las feminidades trans, travestis, como todo tipo de decisiones de nombrarse no binaria, bisexual y todas las disidencias nos pusieron en una nueva forma de pensarnos. Se ensaya el E. Seguiremos ensayando, el lenguaje es una construcción. A mí el E creo que nos nombra, pero también si queda solito y decimos trabajadores, seguimos nombrando a los trabajadores. Para mí es una preocupación el lenguaje inclusivo, pero también es una necesidad. Y como comunicadores, más que nada en la radio que es oral, la X, el arroba, no lo podemos nombrar de otras maneras que ensayando distintas formas. Vamos a llegar seguramente a una manera de nombrarnos a todas, todos, todes. Por ahora siento la necesidad de decirlo así, todas, todos, todas. Axel. Liliana, un placer conocerte, ¿cómo estás? Quería preguntarte, sé que en el 2017 tuviste censura por parte de la plataforma Facebook por una un posteo que hiciste, quería saber si por tu militancia has tenido o se ha repetido a lo largo de estos tiempos esta censura que vos manifestabas. Las feministas hemos tenido a lo largo de nuestra historia colectiva y de nuestra historia personal diferentes censuras. yo recuerdo con mis propios compañeros progres que nombraba antes tener que discutir cuando una decía, hacía una nota con Diana Mafía por poner un nombre filósofa feminista ¿por qué feminista? filósofa está bien esa discusión la he tenido que dar que al principio se parecía a una censura luego la comprensión cuando nombramos a las compañeras travestis ¿por qué las travestis? no los travestis si nacieron varones esa discusión ha tenido que darse a lo largo de nuestro tiempo de trabajo y bueno lo de facebook fue una decisión porque esa censura existe en distintas plataformas yo había subido fotos que saqué en la marcha del orgullo entre muchas de esas fotos había cuerpos desnudos cuerpos desnudos de chicos de chicas de chiques cuerpos desnudos ahora los cuerpos desnudos de las muchachas me fueron censurados entonces con una compañera abogada feminista que importante digamos es porque es una posición política es necesario nombrarnos así dijimos vamos a darle batalla a esto entonces en realidad es darle batalla a una empresa que ni siquiera hay con quien conversar aquí en Argentina nos mandaban y por eso desistimos de seguirla a lo largo ganamos la primera parte que fue que me devolvieron primero me devolvieron el muro y después la posibilidad de subir esa foto y que otras la compartan porque alguna cosa del algoritmo se había cambiado nosotras embromábamos en ese momento y decíamos hay algoritmos feministas no es cierto porque otras fotos de mujeres sus senos fueron censurados pero bueno no pudimos seguirla porque nos mandaban creo que a no sé si a Irlanda creo que tienen la oficina de esta pero por lo menos dimos una pequeña batalla y fundamentalmente se fogeó esta compa que sigue como abogada poniéndole el ojo a estas disputas que tienen que ver con la justicia feminista algo que seguramente nos abarca en este momento en que estamos tan cuestionando tanto a la justicia y me parece que es una pata importante que las feministas tenemos ahí para discutir enormemente hay que hay que marcar este Lili que instalado el caso la legislación viene a resolver o a ordenar la situación preexistente pero si no hubiera habido un movimiento de la naturaleza de las mujeres de ni una menos la demanda del aborto es posible que estuviera todo estancado por lo menos en 30 35 40 años atrás en la república argentina yo creo que ese es un dato valioso y al mismo tiempo este contraste de censurar el cuerpo de una mujer y no censurar la violencia que con tanta fruición circula por las por las redes y en algunos casos hasta el nivel cloacal esa circulación efectivamente yo creo que equivocamos los objetivos no nosotros no nosotros no nosotros que estamos acá nombrándolo poniéndolo en 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 cuestión pero hay intereses específicos para que no se hable de violencia y se hable de otras otras cosas que están ligadas a lo moral y que están ligadas a una manera de entender el mundo tan conservador como sectores de nuestra sociedad que lamentablemente son los hegemónicos está bien antes de que sigan los chicos preguntando algo que seguramente tienen ganas quiero decir que Juana Pimienta está en el aire de la radio de la universidad todos los días a las 13 el día siguiente de la emisión original con lo cual es una forma de tenerte cerca y además porque las radios públicas y las radios universitarias en una gestión que comenzó hace unos cuantos años atrás van camino a hacer algún tipo de intercambio en el marco de la producción en el marco del proceso educativo que vivieron los chicos en forma fantástica seguimos educando por ejemplo en la Patagonia en lugar ver pibes de 7 8 años escuchando radio en la Argentina del año 21 o 20 es algo realmente fantástico y sobre la pimienta vale la pena destacar que ahí sí hay un gran contenido latinoamericanista fantástico una forma de rescatar de recuperar voces de recuperar letra de recuperar palabra es un gran laburo ese que haces ahí es un laburo absolutamente placentero pero es un arduo trabajo porque además la pandemia nos ha por lo menos a las personas de mi edad encerrado bastante y trabajo sola digamos este por suerte a lo largo del tiempo y con grandes compañeros y compañeras operadores que me han transmitido diferentes fórmulas aprendí a editar y bueno y una que también empieza a a poner todo porque el trabajo mío es parte también de mi militancia porque la comunicación es una militancia entonces una se compra el mejor grabador que va saliendo cada vez o la computadora la va poniendo al día para poder hacer el trabajo y todos los días me pongo a hacer la Juana Pimienta que es una una experiencia hermosa de navegación de comunicación y aprendizaje porque una palabra una canción un estado de ánimo me abre la puerta a la búsqueda y después queda ahí planteado en una hora de programa en este tiempo de pandemia y tan distópico la búsqueda de la belleza la búsqueda de la de la poesía de nuestra América pero también sin sin fronteras digamos es es un objetivo pero muchas veces la conjuntura nos pega fuerte y entonces una habla de 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 Colombia una habla de Palestina una habla de diferentes revueltas o asesinatos como las niñas del Paraguay tratando siempre de mezclarlo con alguna cuestión de la cultura del lugar bueno es un trabajo que me he impuesto y que lo hago con alegría digamos y además bueno rescatar rescatar del secuestro me permito este término del secuestro patriarcal de tantas mujeres que dejaron una huella y que la misma historia se encargó o trató de borrar para que no persistiera para que no se mantuviera en el tiempo ese es un elemento que te debe dar una satisfacción enorme descubrirlas reencontrarlas buscar la letra el recorrido la huella debe ser fantástico eso si yo sin sin darme cuenta porque ya forma parte de de mí este las voces de las mujeres están fundamentalmente presentes en lo que hago es es parte de la búsqueda tanto en la canción como en la poesía es parte de la búsqueda bueno Lucía vamos a ir este dejándolas libertad pronto a Lili pero ya agradeciendo de entrada así que dale nomás pregunten lo que quieran y me gustaría hacerle una pregunta relacionada a esto que le preguntabas que le comentabas que le comentábamos anteriormente que emitimos Juana Pimienta en Radio Undab porque Liliana como comunicadora ejerciste y ejerciste tu profesión en grandes radios como la red nacional y otras muchas más pero también en emisoras comunitarias como FM La Tribu has tenido colaboraciones con Radio Universidad de La Plata también nosotros somos una radio universitaria y sobre esto te quería preguntar cambia tu rol tu oficio de comunicadora cuando estás en la radio comunitaria o en una grande radio como cambia el diálogo también que otras cuestiones se ponen en juego bueno en especial en La Tribu que actualmente hacemos un programa con Claudia Coroll que se llama Espejos todavía es un especial es un programa más más político digamos donde buscamos específicamente contar las historias de resistencia de toda nuestra América entonces allí quizá está más más puesta la palabra el pensamiento la denuncia el señalamiento la presencia de distintas voces sin pensar en tiempos creo que la radio comunitaria nos da esa posibilidad de no estar tan dispuestos a cortar una nota porque se nos hizo larga cuando hay cuestiones fundamentales que allí se dicen en las radios comerciales o en el caso incluso de radio nacional que hay una estética y una fórmula de presentar un poco más breve cada contenido bueno simplemente se trabaja sobre eso y creo que es una de las diferencias más importantes el tiempo que se le da a la participación de aquellas voces que señalan denuncian u opinan y crean un camino hacia ese horizonte más humanitario más liberto que pensamos y queremos ¿no? bueno gracias y perdón de nuevo por demoras de unos meses sin charlar y gracias por estar en este hueco de la radio que la radio de la universidad puede y nos permite disfrutarte acercarla a Liliana a mucha gente este programa sale en México también en el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa así que aprovecho saludar a todos los amigos latinoamericanos que por ahí pescan en la recorrida darte un agradecimiento por la vida y por supuesto mi compromiso de que nos pase tanto tiempo para que nos juntemos de nuevo a charlar y tal vez cuando Sputnik me lo permita al menos la segunda el abrazo el abrazo Lili querida si ojalá que si que andamos extrañando los abrazos los encuentros y en especial también las calles que si bien hemos participado en algunas marchas no podemos estar en todas porque existe esa barrera pero bueno andamos apropiándonos de nuestro nombre nuestro cuerpo y nuestro territorio para poder transformarlo gracias a vos Mario gracias Lucía gracias Axel me encantó estar este momento con ustedes gracias a vos no 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 no